Bueno, en esta oportunidad, IEI nos envió una edición para las periodistas del CIFAR 14, que viene en esta caja, que la decoramos con una revista nueva. La tapa es como de un pastito, limitando la cancha, y adentro tenemos nada por acá, una remera oficial de la selección argentina, remera argentina, con sus detalles, número 14, porque estamos presentando el CIFAR 14, y el juego, contado con un cordoncito, y en la caja, otra cancha, con Messi, con FIFA, más el juego, tiene lo que esperan adentro, el DVD, para ponerlo y empezar a jugar. Agradecemos a la gente de IEI por enviarnos esto, y después subimos una foto para que puedan verlo mejor.